El Teniente Coronel y Médico Militar Natural de Coim, Miguel Fernández, ha sido nombrado jefe del Servicio Médico de la Casa del Rey. Fernández, especialista en Medicina Preventiva, releva en el cargo al doctor Abelino Barros Caballero, que llevaba 29 años en la Jefatura del Estado, 19 de los cuales ha ocupado la Jefatura del Servicio Médico. El doctor Fernández, de 55 años, ha ejercido gran parte de su carrera profesional en el Palacio de la Zarzuela, donde llegó hace 25 años. Durante todo este tiempo ha sido una persona muy próxima a la reina, a la que ha acompañado en la mayoría de los viajes oficiales.